En relación al cambio de gobierno, la próxima vicepresidenta de la República Guatemala mencionó sobre los preparativos del mismo. Ya estamos listos, estamos aquí con la ministra viendo qué traje nos vamos a poner para el día sábado para vernos muy guapas. Está todo listo, el día de hoy en la noche vamos a ir al domo a revisar ya los últimos detalles. Hoy vamos a probar sonido en la noche, vamos a terminar de ver unas rampas que se hicieron especiales, especialmente por nosotras las mujeres que usamos algún tipo de zapato que no es muy cómodo para las gradas. Está concluyéndose ya esa rampa y principalmente queremos ir a supervisar por dónde entran las más de 80 delegaciones internacionales que vienen a acompañarnos y para ver si realmente está todo previsto para que todo el mundo se sienta en el sentimiento que estamos hoy trasladándole a los guatemaltecos. De un cambio, de una renovación, de un espíritu de lucha por este país tan lindo y sobre todo de un cambio de mando que significa que vamos a dejar atrás el pasado y vamos a empezar a construir una Guatemala diferente.